Bueno, me llamo Serena Ebert, estoy estudiando en el CEP número 37 de agosto. Estoy haciendo el séptimo año, ya terminé la secundaria para recibirme con una tecnicatura agropecuaria y quería estudiar acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque me gusta y es una carrera que me parece interesante y quería saber si se podía hacer a distancia o si tenía que ir a Bahía y más o menos.